Hola, futuros compañeros del Valhalla Vimbridos, un día más a mi canal, al canal de RudexNorris, con... Sí, señores, estamos con este jueguecito llamado Sinking City. Verás. Y aquí también está cortado, me cago en esta puta mierda. ¿Quién hizo esta mierda? ¿Quién hizo esta mierda de ciudad, tío? Aquí cortado, aquí cortado, 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 tío. ¿Qué cojones te pasa en la cabeza, juego de mierda? Me has cortado toda esa zona. ¿Qué pasa? Que es la zona infestada por excelencia, ¿no? Me cago en la hostia puta, eh. Me acabo de fijar ahora, digo, a ver si voy a hacerme toda la caminata y resulta que va a estar cortado. Pues, ¡pum! Justo, cortado está. La madre que lo parió, tío. El juego de los cojones. Me tengo que venir por aquí, ¿sabes? La madre que los parió a todos. Que no puedo ni venirme por aquí y para acá. Porque también me lo cortan. La madre que los parió, la madre que los parió. Esto está mal diseñado, tío. A no ser que tenga una puta lógica, está muy mal diseñado. Porque en ninguna puta ciudad dejan este distrito totalmente aislado de todo esto, ¿sabes? En ninguna puta ciudad. No soy arquitecto. Pero estoy segurísimo que en ninguna puta ciudad dejan aislada un centro, a un distrito tan grande. O sea, teniendo en cuenta que todo... No es agua. Vamos a poner que son calles. Teniendo en cuenta de que para llegar aquí, por ejemplo, aquí. Tenga que venirme por aquí o por aquí, por donde sea. Cogiendo Washington Street, viniendo por acá y diría por aquí, para acá y ¡pum! ¿Sabes? O sea, te tienes que dar una vuelta de la hostia. Y no digamos aquí, ¿sabes? No digamos... O vivir aquí. Vivir aquí tiene que ser la muerte. Porque tiene... Imagínate que trabajáis en la universidad o en el ayuntamiento. Te tienes que hacer a esto, ¿sabes? O sea, por aquí... Madre mía, qué mal hecha está esta puta ciudad. Tronco. Muy mal hecha. Me parece muy mal hecha esta parte. Rude, por haberla hecha tú. Que a mí no me contrataron para hacer este juego. Así que... También es la culpa suya. Porque si no, yo hubiera dado algunas ideas. ¿Te imaginas? Que por la gilipollez de decir aquí que yo hubiera hecho algunas cosas más. Me contratan en alguna empresa. ¿Una empresa de videojuegos? Solamente de youtubers. ¡Guau! ¡Qué mierda de juegos iban a salir! ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y los youtubers juegan a juegos muy populares? Sí. Pero la mayoría... Juegan a un juego que les gusta. De repente ese juego se vuelve popular. Y es ahí donde sacan tajada. Pero realmente ellos no... Nosotros los youtubers no tenemos ni puta idea de qué puede venir bien para un juego. Yo tengo una idea para jugar a un juego en específico. Para hacer un juego en específico que tengo... Le he dado muchísimas vueltas. Y es un juego que me gustaría hacer para mí. O sea, es un juego para mí. Sé que hay algunos creadores de videojuegos que realmente hacen los juegos para ellos. Para sí mismos. Y después resulta que... Vaya, resulta que el juego ha salido de puta madre. Pero... Realmente los juegos tienen que dar beneficios. Así que no pueden ser en plenamente de ellos. Y yo lo que quiero hacer es un juego para mí. Porque me gusta hacerlo a mí. Y seguramente me vaya a la puta. Quiebra por esa gilipollez. Esto aquí está cortado. Hijos de puta. ¡Tronco! Ah, no. Esta está cortada. No, esta está cortada. ¡Mírala! ¿Pero por qué me pones que aquí se puede pasar? No tiene puesto nada. ¿Como que no se puede pasar? ¡Hijos de puta! ¡Y está cortado! ¡Qué mal hecha está esta puta ciudad! Bueno, este distrito. ¿Dristito o no? Distrito. Le pongo... ¿Esto es una farola? Es una farola. Son farolillas. Que siguen funcionando. No entiendo cómo. ¡Cornión está cortada esta puta calle! También está cortada esta puta... ¿Y esta también? A ver. A ver, juego. A ver. ¿En qué coño puedo meterme yo aquí, hijo de puta? ¿Cómo me meto yo ahí? ¿Cómo? No sé si es que yo estoy puto... Bueno. Métete en los barcos RID. Total. Ya más locura que esta puta ciudad. Tronco. Que no tiene puto sentido. O sea... Es que es que por aquí parece que está cortado, ¿verdad? No sé si es que está cortado o es una mierda muy dura. Mira, vamos a intentarlo, pero... Va a estar cortada. Que no tiene... Es que no tiene sentido. Este juego... En esta parte... Muy mal. O sea... Me acaba de sacar completamente del juego. No, Rude. Si los bichos estos de mierda que te aparecen de la puta nada no te sacan del juego. Pues no, porque es parte del puto universo. Pero me estás contando que toda esta... Toda esta parte... Está cortada de esta parte. O sea, no tiene ni puto sentido. No tiene ni pie ni cabeza. Sobre todo... Porque... Aquí hay calle... Y justamente aquí se corta. Teniendo una bifurcación. No, tío. No. O sea, está muy mal... Esto está mal hecho a posta. Está mal hecho a posta. Y a mí no me hace ni puta gracia que me hagan esto. Pero ni puta gracia me hace. No, Rude. En uno de esos cortes... Resulta de que te puedes meter entre medias... Me comen los cojones. Lo que quieran hacer los putos gilipolles estos. Si me ponen el minimapa que no puedo pasar por ahí... Pues no paso. Verás. Y es aquí. Y es que es aquí. Y no pone nada de... ¡Uy, Dios! ¡Qué mala hostia me estáis poniendo! Supuestamente estoy yendo por la calle que no está cortada. ¡Eh! Esto no está cortado. Venga, vamos a seguir. ¡Ah, no! ¡Que sí que está cortado! ¡Míralo! No, Rudes. Es que es parte del juego. Que tienes que avanzar en el juego. Entonces, ¿para qué coño me dan esta misión ahora? ¿Para qué coño me la dan? Si no puedo pasar. Joder, tío. Es que... Vaya pérdida de tiempo. Absurda. Y vosotros no solamente eso. De que tenéis que ver cómo yo estoy yendo de un lado a otro. Sino que encima me estáis oyendo quejarme. Que ya es el culmen del... Del pasotismo. De decir... ¡Meh, tío! Te vas a comer una mierda. Madre del amor hermoso. ¡Qué mal hecho está esta parte! ¡Malísima! Tío, que salga Cazulo y me coma. O sea, por lo menos algo de vidilla que me dé a esta mierda. Mira la parte de abajo. ¡Qué mal texturizado está! No, ya la voy a sacar fallos. Ya es que esta parte... Encima que es una misión secundaria de mierda. De... ¡Ve aquí coge una muestra! Que me lleva... Es que realmente es una segunda parte para... ¡Ve a hacer más cosas! Pues... Me parece una basura. La verdad. Que las misiones secundarias molan. Porque te dan cierta lógica de lo que quieren hacer. Pero es que... No puedo pasar por ahí. No me deja... ¡Joder! Claro. Verás. Verás. Ah, vale. Digo, capaces son de dejarme ahí encima. Madre del amor hermoso. Por lo menos está dando airecito. Ay, qué bien. Qué gustito. Que han quedado un calor de mil demonios. Por lo menos... Estoy a gusto. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece que no se puede ir por el otro distrito? Que están todas las calles cortadas. Ya, es una mierda de ciudad. Sí, ¿verdad? No estoy loco. No, la verdad es que estás puto loco. Estás hablando con nosotros con una voz tuya. Mierda. Me han pillado. Qué listos son. Encima egocéntrico. Hijo de puta. Es que ya me diréis... ¿Cómo? Es que no... No le veo el sentido a esta ciudad. A esta parte. ¿Cómo se llama? Red Hakes. Red Hakes está muy mal hecha. Lo han hecho muy mal. Y si se puede pasar, que por lo menos te den una... Un algo que diga... No, es que... ¿No ves esta parte que se puede pasar? Pues no, ni eso. O sea, es como... Ale, está cortado. Jódete. Y baila. Pero, cabrón. Déjame pasar. Hijo de puta. Pero no. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer esas cosas? ¿Verdad, juego? ¿Para qué? Es que... Asco de juego. ¡Asco de juego! Vámonos. Y ahora encima... Encima hago estas cosas en público. Hacer... Ah, vale. No se ponen nerviosos si pego estés al aire con la pala. Está bien. Está bien, por lo menos. Pues nada. Vamos a seguir. No os peleéis por la comida, eh. Os meto un... Un escopetazo en la cara. ¿Ves? Un edificio. ¿Cómo paso para el otro lado, tío? Es que no puedo. Porque por aquí... No puedo. No puedo. No. 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 Tampoco. Tampoco. También está cortada. 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 No se puede pasar para el otro lado, tío. Esta ciudad está muy mal hecha. Está muy, muy mal hecha. Pues nada, eh. A lo de padre e hijo. A la mierda. De una tienda se unió a un culto de ahora a una deidad que se llama la fecunda madre. No, esto ya lo he visto. Me ha pedido que investigue un restaurante de mala fama. Es que no puedo ir, hijo de puta. Tengo que encontrar a los contrabandistas para organizar la fuga de Fred. ¿Y cómo coño? Fred me ha dicho que sabe dónde tiene la EOZ a la profesora Harriet Doug, la líder de la expedición perdida. No me lo dirá hasta que le organice un viaje seguro fuera de la ciudad. Me ha sugerido que hable con los contrabandistas locales. Creo que se comunica un secreto por medio de anuncios del Salvation Harbor en el periódico local. Probablemente hay un mensaje nuevo en la semana. Vaya, vaya, digo. Vale, ya sé dónde ir y qué poner, más o menos. ¿Qué sería? ¿Viajes, supongo? No. Técnicamente no es cosas ilegales. No creo que pongan cosas ilegales en el periódico. Que por cierto, la policía de aquí tiene que estar más hasta los huevos. Tienen que estar con criminales, con bestias, con problemas de gente. Puta loca. Buah, yo les mando a tomar por el culo. Normal que se pongan así que en cuanto uno saca la escopeta y les remienta tiros. Y es que está todo el mundo puto loco y dice, mira, me ha venido otro puto loco con la escopeta en la mano. O con el rifle, o con el revólver, o con... Ah, su puta madre. Vamos a reventarle la cabeza, hostias. Yo lo entiendo, la verdad. El periódico. Tío, pues tenía muchas ganas de mandar a tomar por culo todas las misiones secundarias, pero no me dejan. Soy un incomprendido de este puto mundo. Literalmente de este puto mundo. Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer? Veamos. Juego. Encima no te pongas a cargar durante 500 años, por favor. Vámonos. Vale, voy por aquí. Vaya. Cortado. Y no te pone nada, ¿sabes? Que está cortado ahí. Es que... Qué mal hecho está el minimapa en este juego, coño. Y el diseño del escenario también está muy mal hecho. ¿Te imaginas que el jefe final es cómo llegar a ese distrito? Es como... ¡Ah, la mierda, hombre! Te cagas, culo fino. Voy a cargar. Ah, no. Vaya. ¿Puedo pasar por aquí? ¡Ole, que puedo! Se ha quedado loquísima la colega. Y es una tontería porque tengo N aquí. Después de la inundación... Movimientos en curso... No, anuncios. Y... ¿No? Salvatión Harbour. Ha llegado la hora de enviar a Bob el desdentado a su último viaje. Esta vez al bar Sevenoaks en el cruce de Kalsmore Street y Salvation Red en Salvation Harbour. Oeste. Venga. ¿Por qué? Vale. Vale. Sevenoaks en Salvation Harbour. En la intersección de la calle Kalsmore y el camino de la Salvation. Salvation juraría que era algo grande, ¿no? Nope. Salvation... Aquí. Salvation Road. Kalsmore. Aquí. Joder. Gracias. Juego. Madre mía. Pues venga. Un papel desdentado. Un macabundio. Pues nada. Yo ahora tengo que volver para atrás. Sí, bien, bien, bien. Sí, porque estoy a tomar por el culo. Un poquito. Un poquito a tomar por el culo estoy. Pues nada. Viaje rápido y polla. La verdad... A ver. Es que el trabajo del detective es esto. Ir, venir, ir, venir. Así todo el puto día. Pero claro. Ponte tú a estar... Ponte tú a hacerlo. Sin un mando en la mano. Sino tú con la... Bueno, si te pones el Pokémon GO, pues de puta madre supongo. Porque te pones a capturar Pokémon like... Always not tomorrow. Pero ponte tú sin móvil, ¿sabes? Como está el pobre Ruiz. Pobresito. La que le ha caído por ser un detective privado. Y todo por el puto mono, ¿eh? Qué asco da. La madre que le parió. Todo esto viene por el puto mono. Y no, no. No estoy siendo racista en llamar al negro mono. Porque ya habrá alguno que habrá transversado. No, me refiero al mono mono. Al... Que no es tampoco... Es un puto mono. Es que no me jodas. Es un puto mono. Pero... Ya sabéis a qué me refiero. Al millonetis. Al que parece un puto mono. Porque el padre se folló una mona. Es que el padre se ha follado una mona. A mí no me vengas jodiendo. Te follaste una mona, compañero. Y encima cuando... Al hermano ese... Ay, pobre de mi hermano. Por culo a ti. Tu puto hermano. Gilipollas. Mono de mierda. Te jode. Y tiene ahí al... Al hijo que se está pudriendo en ese ataúd asqueroso. En mitad del salón. Ya tiene que tener poca clase el hijo de puta. En dejar ahí el ataúd del... Del niño. Coño. Qué asco. Rudes, pero realmente... Ha estado ahí días, coño. Ha estado ahí días. No, Rudes. Es que los días que pasan en tu... En tu mundo. En el mundo real no lo pasan en el juego. De cojones. A ver. Sé que no, pero quiero decir. Este duerme. Y esas cosas. El señor Ridd duerme. Y... Pasan ocho horas fácil. Por lo menos. Y no sé. Es verdad que nunca es de noche y todo esto. Pero joder. Ahí lleva tiempo el... El puto vicio. Anda, mira. Ya decía, yo digo. Había un punto de viaje rápido tan cerca. Lo hay ahora. Claro. Vale. La intersección de aquí. Allí. Vámonos. Bien. El Semenomax. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, mío? Qué cojones. Es tú. El hombre que hizo el bus. Tienes una cara de cocaína muy increíble. Sam Sao. Quiero estar el perro ladrando. Oye. Ah, es que está viniendo a mi familia. Bueno. A lo mejor me oís gritar un momento. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero no trabajo por gratis. Ah, lo sé. Lo sé. Aún no. La tarea es simple, así que no puedo ofrecer mucho. Solo necesito un poco de escena de crime. ¿Qué dices? ¿Dónde están los escenarios? Dime dónde encontrar el cuerpo. Aquí son tres cartas de file con nombres y adreses. Traenme fotos de las víctimas y luego puedo empezar a hacer esto de nuevo. Voy a esperar por las tres fotos. Por favor. Voy a ser discípulo en este tema. Cuidado. Ah, pues creía que era este el que tenía que hacerme la mía. Soy detective. ¿Ves? Todo el mundo le llama mono. Pero aún estás vivo. Eso significa que tienes algo que vas a ir para ti. Ok. ¿Qué es un pequeño favor? Nada de gracia, no te preocupes. Esperaba que un paquete se entregue hace años, pero el correo todavía no se ha mostrado. Verás lo que ha llevado por tanto tiempo. Aquí es la adresa. ¿Por qué me da a mí? ¿Qué va a ser eso? ¿O puedo irme para abajo? No trabajo gratis. Y le mando a tomar por culo todas las asistencias que tiene. De todo. Uy, qué descocada. Enseñando la pierna. Todo de mujeres. Claro, aquí no han pisado ninguna... ¿Este es tu gurio? What the fuck? Joder, cómo cantean a la mierda la flor. Ahora va a aparecer el tío aquí. Hola, buenas. Pona. Vámonos. Y... Para acá. Vale, pues... Cuaderno. Una de las víctimas, R. Baker, vivía en una mansión en Oldgrove Sur, en el Beacon Street, al sur de Century Avenue. Oldgrove Sur. Oldgrove Sur. El sur de Century Avenue, estas gilipollas. O sea, aquí. Claro, al sur, está por ahí. Vale, será esta calle. Vale. Una he hecho. Apartamento está en Red Hicks. Empezamos mal. Sud-Oeste. Vale, por aquí. Menos mal. En Winland Ave. Winland Ave. Al sur de University. Vale, por aquí. ¿Qué te dice? Al sur de. Y es una puta calle horizontal. Salvation Harbor. Que está aquí. ¿Qué cojones estoy haciendo? Central. En Seven Oax. Entre Octopus Afe y Skipper. A ver. Seven Oax. Oax. Perdón. Entre Octopus y Skipper. Octopus. Y Skipper. Pues supongo que por aquí. Si está aquí Skipper. Y aquí Octopus. Y dice Seven Oax. Será por esta zona. Supongo. Vamos. Digo. Pienso. Luego existo. Y a ver. Bahía de Greenhaven. Aquí. Avenida de Levi Coffin. No lejos del cruce de la avenida Mars. Muy bien. Levi Coffin. Levi Coffin. Levi Coffin. O Mars. Mars. Levi Coffin. Vale. Vale. No lejos. Con la avenida. No lejos del cruce. Con la avenida de Mars. Vale. Aquí. Y esto ya lo haré. En el siguiente capítulo. Porque como ya sabéis. Ya me tengo que ir. Porque está mi familia. Y tampoco es cuestión de dejarlos así sin más. Así que nada. Muchas gracias por haberme visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo iremos a este. Ya. De la casa de pesca. Vale. Sí. Está aquí. Y nada. Poco más que contaros. Muchas gracias por esto. Dadle a la like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Para que Youtube os aviseis a que es que es su vídeo. Links a la descripción. Uno es para juegos baraticos. Así ayudáis al canal. Comprando. Juegos más baratos. De lo que debería de ser. Y en el otro es mi Twitch. Para verme en directo. Y así podemos hablar mientras tanto. Y poco más que contar. Muchas gracias por todo. Recordad que sonre gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.